¿Qué es lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo vengo a detallarte lo que pasó entre Roche RD y Químico Ultra Vega lo cual es se tiraron su bullita vía las redes sociales los dos Químico tiró su fuetazo y Roche respondió pero de manera diplomática señores señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ahora ustedes saben de qué Roche tiene un chamaquito que se llama Kirikurru Kirikurru que está metido de verdad que Roche volvió ese chamaquito un fenómeno el tema que tiró del solo no tiene una semana y tiene más de dos millones de vivos Amaneci Chukri se llama Amaneci Chukri o sea ese chamaquito de verdad que la tiene es duro en Ra es duro Roche y se la da dice que el chamaquito un animal en Ra y el del chamaquito duro en Ra entonces qué pasa también tenemos por ahí un Químico Ultra Mega ustedes saben que Químico Ultra Mega se pegó con Ra porque la cosa hay que decirlo vemos que Químico estaba volviendo sus raíces de Ra pero vemos que Químico comienza a mandar fuertazo y le mandó un fuertazo al compañero prácticamente diciendo de que Roche se pegó con la temática que él usó miren lo que dijo Químico vamos a detallarlo por parte porque quien comenzó fue Químico Químico dice son 10 ras que van para la calle voy a poner el ras de relajo ustedes lo hacen por amor yo lo hago para curarme no tengo comparación solo déjenme demostrarlo dice Químico Ultra Mega aquí dice después de asesino a sueldo todos los raperos quisieron entrar con el mismo sistema del Yagalovsky yo no miento el público lo sabe que quiso dejar dicho Químico con eso ustedes saben que asesino a sueldo con monitoreo y él dice después de asesino a sueldo todos los raperos quisieron entrar con el mismo sistema dándose a referir de que por ejemplo Roche tú entraste con el mismo sistema porque tú hiciste una historia como yo el tema ñoño julito es una historia así de esa temática como asesino a sueldo eso es lo que yo puedo interpretar que quiso dejar Químico Ultra Mega aquí que también me da saber que tú opinas sobre eso vemos que aquí vemos que Químico dice después de mí todo el mundo bocea en los ras estoy hablando mierda o sea él pregunta que después de todo el mundo bocea bocea en los ras que si él está hablando mierda él le pregunta al pueblo dice Químico Leonida Trujillo Ultra Mega Trujillo la dictadura del rap sigue Químico aquí les dimos el break para que rapeen y ya son los mejores eso me lo van a tener que demostrar a mí no al público que al público ustedes lo tienen confundido por la trampa dice Químico Ultra Mega sigue Químico y dice lápiz consciente monkey black Químico Ultra Mega todo el que rapea tiene alguna influencia de esos tres raperos los flow que la gente más copian para rapear estoy hablando mierda o sea ahí está preguntando vemos que también señores Químico Ultra Mega le preguntan un usuario dice el guaguaguá la copia la copia del género y Químico dice no sólo a monkey black también a cirujano nocturno o sea de que Rochi es una copia de monkey black y cirujano nocturno entonces qué pasa a Rochi vestido estos ataques diplomáticamente porque Químico está tirando su puya diplomáticamente porque vemos que Químico le deja aclarar un usuario que no que no en tirarle a Rochi el usuario le dice miren que le dice el usuario acá le dice el usuario cuando la tirada era para Rochi RD y Químico le dijo no estamos en eso estamos en trabajo o sea él no viene con tiradera es lo que viene con mucho ra para pegarlo y ahí es que él va a frontear con frontear a Rochi porque Rochi le dice que frontear con número Iván y así que él va a frontear a lo que vemos que el compañero reaccionó de una manera diplomática y miren lo que dice el compañero prácticamente diciendo de que el rapero de ahora es Químico lo del artista nuevo del hielo de embocero miren lo que dice si ellos supieran si ellos si si ellos supieran mi artista sale de nuevo mañana de nuevo está número uno en youtube amanecí Chucky y mañana lanzo la otra si ustedes saben más de música que yo tiren otra mañana de lo que ustedes quieran este proyecto es a mi forma como si hubiera sido yo mismo de mentir de música tienen una semana número uno en tendencia Kiri Curru si tiro música por mi canal es un abuso y lo saben mejor disfruten que cuando tiro un tema es un apagón Curru es su competencia ahora en Ra o sea él está diciendo aquí mi competencia ahora en Ra va a ser Kiri Curru y vemos que aquí también dice tu competencia ahora en Ra el de embocero soy yo ahora pero millonario no deboca la cabra amén coopera con los federicos seamos aquí vemos que Rochi está diciendo de que lo va a seguir tirando del bobo de quien él va a poner que sea la pala del reto el chamaquito Kiri Curru y según dice Rochi que el tiempo le da la razón prácticamente actualmente el chamaquito tiene un tema llamado Amani Sichuki que todavía tiene tendencia lo tiró en su canal y el tema del chamaquito solo Rochi sale como como actor en el vídeo pero increíblemente el chamaquito empatado porque el primer tema que hizo con Rochi rompió y esta hora del chamaquito solo rompió así que vamos a ver qué le trae el futuro a esta nueva estrella que nace de la mano de Rochi RD en el Ra y vamos a ver señores qué trae químico ahora como lo vuelvo y le repito el choque que pasó entre ellos y fue tirándose puyas tirándose indirecta ellos van a demostrar con música ellos no están en chimia de que la ponencia habla ahí para que no no es con música porque químico está hablando porque sabe que va a tirar que va a tirar para el eterno usted sabe que tiene que revivir a vipero normal porque antes de Rochi se consideraba como un mejor rapero era químico luego de que Rochi entró al juego con rap hay que estar claro que químico no ha tenido todavía ese gran puerto y químico un tíguere que se ha mantenido a través de los años súper rapero que yo sé que ahora con lo que el tíguere lo ha rompido porque químico es duro normal y él viene con un tema señores déjame ver que déjame ver que una historia de rap que ya yo subí el previo a nuestra página sozorita mensual por eso siempre te motivo que si tú no sigues si tú no nos sigues te estás perdiendo de mucha cosa dale ahí en la caja en los comentarios que el primer mensaje que tú siempre me fijas ahí te va a mandar directamente para allá miren lo nuevo de químico que ya te la paga mirenlo acá miren las imágenes del nuevo de químico y miren lo que dice químico con eso nuevo porque químico viene en rap miren cómo es que viene miren las imágenes déjame buscarlo aquí lo que dice químico ok dice químico se acabó el maldito relaja despertó la bestia del pantano al mando el que compongan la fecha y hora el nazareno del rap el nuevo papá o sea aquí vemos que químico viene con otra historia así como el tema que lo dio a conocer a él que fue el tema asesino a sueldo que fue un tema que hizo con tosicro ese fue el primer rap que dio a conocer a químico ultramén entonces viene parece que viene con esa temática entonces te vieron cómo le resumen todo lo que dijo químico vemos que le tiró sin directa a rochi vemos que rochi respondió para atrás y le dijo veis yo soy del vocero ya a ustedes que están en rayo le tengo aquí normal así que vamos a ver qué pasa con este desenlace y esperen lo nuevo de químico ultramedic y sigan apoyando el nuevo tema de químico pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo se hace gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre este choque diplomático que pasó el derroche químico el día de hoy tirándose sus puñitas vía instagram me lo dejan saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal del barrengo y disfrute de este éxito titulado prende en colaboración del cherries con hijara caquico que están apoyando la buena muy duro que este tema apoya lo bueno apoya barrengo no